Me has herido y la sangre de la herida goteará sobre tu vida sin cesar algún día sentirás en carne propia la crueldad con que me azota tu impiedad y es posible que la mano que te hiera el vengador justiciera por tu mar te devuelva golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más en carnes propias sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste es más es quien te hiere será inútil que supliques por la gracia del perdón será en vano que pretendas esquivarte del dolor porque algún día con la misma ruimoneda con que pagan lo que pagan más te pagarán de rodillas te hincarás rogando al cielo cuando sientas todo el peso del dolor de tu amargura será enorme y sin remedio cuando paques todo el precio de tu error de rodillas llorarás en la agonía de tu noche enloquecida sin perdón hay en la angustia de tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo en carnes propias sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste es más es quien te hiere será inútil que supliques por la gracia del perdón será en vano que pretendas esquivarte del dolor porque algún día con la misma ruimoneda con que pagan lo que pagan más te pagará